Bueno, 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 vamos Y vamos al Transmilenio Corro y corro y corro y empujo Y corro y corro y corro y empujo Y corro y corro y corro y empujo Doy codo, doy codo, doy codo, respiro, doy codo, respiro Me roban, me asusto, reacciono y me empujan Me roban, me asustan, reacciono y me empujan adentro del bus Y salgo al paradero, me monto en la buceta Salgo al paradero, me monto en la buceta Cuido el celular, espero el trancón Cuido el celular, espero el trancón Llego tarde, beso al jefe Llego tarde, beso al jefe, beso al jefe y recibo el memo Espero el trancón, llego tarde, beso al jefe, recibo el memo Y empieza el nuevo día y dice estremo Peño al niño, beso al chocolate, beso al mozo Beso al marido y subo el volumen Barro, me siento libre, cojo el bolso Corro a la oficina, vamos a entrar al milenio Corro, corro y empujo Doy codo, doy codo, respiro Me roban, me asusto, reacciono Me empujan adentro del bus, salgo al paradero Me monto en la buceta, cuido el celular, espero el trancón Llego tarde, beso al jefe, recibo el memo Muy bien Y estétiño, chicos Y estétiño con un buceta Me empujan a la revista Y estétiño con un buceta Me empujan a la revista Lecceño con un buceta Gracias por ver el video.